Pues no sé qué criaturas son esas, la verdad. Esto es porque han muerto... esta gente de la Trinidad, eh. ¿Por qué y sobre todo qué son? Emitía un sisero y se movía muy rápido. Lara, eso parece la leyenda del pistaco. ¿Nos estás tomando el pelo? Nadie conoce la leyenda del pistaco. Nadie está tomando el pelo. Equipo trasladado al emplazamiento de Trincheira Bacaja. Región de Munduruku. Búsqueda inconclusa. Problemas con el gobierno. Sugerimos cerrar emplazamiento. Esperando órdenes. Región de Trincheira Bacaja. Avances realizados con tribus locales. Investigación en curso. Perú. Kuwak Yaku. Templo descubierto. Investigación en curso. Pues así está... Es como un informe, ¿no? De la situación actual. No sé lo que dice. ¿Estarás a salvo? Sí, estoy regresando. Encontraremos algo de camino. Encontraremos una criatura de estas de camino. Al menos ruidos... ruidos de esos se escuchan, eh. Pero parece que ya estos aquí, ¿no? Kuwak Yaku. Por aquí. Bueno. Un campamento. Eh, voy a ver si puedo mejorar las cosas porque estoy encontrando restos y no puedo gastarlos. ¿Habilidades? Tengo tres puntos disponibles. ¿Esto qué hace? Si es una baja sigilosa, resiste brevemente el daño enemigo. Si es sigilosa no debería tener el daño enemigo. ¿Esto qué hace? Siguiente nivel de mejoras de armas. Vale, esto voy a hacerlo. Por supuesto. Eh... Y tengo un punto. Sí, lo puedo guardar. ¿Esto voy a hacer? Los efectos de las plantas de percepción duran más. Mira, este es el que hemos conseguido, la garra de águila. Esto, garra de águila 2. Eh... Usa tus flechas con cuerdas desde las ramas para eliminar enemigos y ocultar sus cadáveres en las copas de los árboles. Para esto necesito tres puntos de habilidad. Uf, pues esa mejora me interesa, eh. Y esto, mira, aumenta la posibilidad de recuperar flechas a saquear enemigos y animales. Uh, esto también tengo que guardarla, eh. Son dos puntos, estos son tres... Vale, vale, vale. Estamos... puntos, eh. Y aquí en el inventario no puedo hacer ninguna mejora. Aprende que no puedo hacer ninguna mejora, pero... No. Aquí a este arco le podemos hacer mejoras. Un arco de zorro no sé qué. Claro, tampoco sé si mejora un arco al que no estoy utilizando. Va a ser que no. Va a ser que no, que es una tontería mejora, ¿no? Como sabes, tengo restos. ¿Qué tengo restos ahí para gastar, tío? Vale. Tengo... restos. A ver, esto que gasta madera me gasta cuero. Me gasta mi cuero. Y voy a mejorarle el daño a este. Vale, con la mejora de daño que le acabo de hacer a este arco... Vale, ahora mismo es mejor que el otro. Eh, pierde claramente en tiempo apuntado, pero es mejor que el otro en daño, cadencia y... Y no sé si esto es... Vale, velocidad tensado. Puedo mejorar el tiempo apuntado. Y puedo mejorar otra vez el tiempo apuntado. Y ahora, con estas dos mejoras respecto al anterior... Pues hombre, sigue perdiendo un tiempo apuntado, pero va bastante mejor. Y es mejor en daño y en... Daño en cadencia y en velocidad. Así que... Vamos a ponernos este arco aunque tarda un poco más en apuntar. Vale, y me queda una mejora disponible. Me queda una mejora disponible para este arco. Ya la pondremos. Puedo hacer otra ahora. Vale, solo queda ahí a mejorar lo que es la cadencia de disparo, para lo que necesito... Necesito grapas en coque, que es una mejora. Y necesito piel de jaguar. Vale, pues bueno, hemos mejorado un poquito aquí... Este arma, que no es... Cosa. Y por aquí... Mira, marca Vicario 2. Puedo mejorarlo. No sé si sería mejor que este, pero puedo mejorarlo. De todas formas, ahora mismo no voy a hacerlo. Al momento listo. Madera. Y me piro. Me piro en busca de... Con regreso a... A la aldea. Queda un tío. Ey, 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 ey. ¿Qué pasa aquí? Uf. Tremendo lagazo, eh. Se había quedado ahí parado. ¿Yona? ¿Yona? Estamos abajo. ¿Han entrado? Han entrado y han bajado por aquí. No sé si había bajado antes, eh. Ojo. Ojo. Hay que ir en solitario. No... Me extraña. Completa la prueba del jaguar. Uh. ¿Habrá que matar a un jaguar para completar la prueba del jaguar? ¿Quién tirarse? A ver, ¿cómo es esto de tirarse? No sé tirarme en picado, tío. Decía... X y después círculo, pero no... No, no, no. No hace. Hay una salida. Que por allá que vamos. Rápidamente. Güero, 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 güero. La Ostrofobia. La Ostrofobia... Dale. No, no me preocupa lo de estar ahogándome porque no podía ir más rápido. No me preocupa lo más mínimo. No me... No me iba a bajar. No podía ir más rápido que eso. Vale, ¿y ahora? Esto es una anguila, ¿no? Creo. Espero que no me atrape. Una bolsa de aire. No me voy a poner a buscar cosas aquí en el agua, la verdad. No sé si habrá algún tesoro, si habrá cosas escondidas por aquí. Ahí se va a quedar. Hola, ¿qué tal? Tengo que hacer algo aquí. Parado. ¿Vale? Estaba claro, la mierda esa me iba a agarrar, eh. Ahora no hay mucho tiempo, eh. Ahora igual sí me muero, eh. Ahora... Uf. Vale, hemos completado la prueba del jaguar. Ahora hay que completar la prueba de la araña. Vale. ¿La prueba de la araña es una escalada? Es lo que parece, por el agua hay... Hay algo. No. No, por el agua no es, ¿no? Por el agua no es, por el agua no es. Es por tierra. Ahora... Sí, es escalada, es una escalada por aquí. Parece que puedo saltar aquí. No sube. No, no sube porque no hay que subir. Eh... Los bugs. Bugs, por favor. Si puedes oírme, creo que sigo sobre la pista en la prueba de la araña. Voy a subir arriba del todo. Hay una subida aquí. Hay un camino aquí. ¿Cuál es el correcto? ¿Qué he cogido esto? Mineral de jade. Ah, mira, muy bien. Era el verde. Para alguno mejor a servir. No sé si era por aquí o por el otro lado, pero yo he venido por aquí. No sé si me he dejado algo en el otro lado. Creo que no. Por aquí hay otro camino. Igual este es simplemente el camino corto, ¿no? Esta es la pared escarpada esta. Mira, voy a pensar que sí. Voy a pensar que sí y que no me he dejado. Bueno, Lara, dale. Pues esto. Y ahora, encharse paredes de roca. Mientras salta, lanza el payalo con cuadrado para alcanzar paredes de roca lejanas. Vale, y ahora me tengo que incluso usar. Voy a llegar hasta aquí. Perfecto. Hemos superado la prueba de la araña. La prueba del águila. Increíble. Yona, estoy en la siguiente prueba, el águila. Creo que está relacionada con el viento. Sigo hacia el oeste. Ahora estoy bajando. Hay un río subterráneo. Eh, vale. Vamos. Está relacionada con el viento. Vamos a subir y ahora... Pero vamos viendo. Aquí hay un campamento. ¿Qué hay al final de estas pruebas? La ciudad oculta, pero... ¿Qué más? Espero que Yona esté bien. Vale. No dice nada más. Me voy. Por ahí hay un mecanismo moviéndose. Sigue en pie después de siglos de terremotos y tormentas. Torpendentemente. Sigue en pie. Ya aquí, ¿qué hago? Puedes agarrarme aquí. Vale. Dale, Lara, que lo hacemos. Llegamos aquí. Si estuviera bien puesta, podría ser una escalera. Hay algo ahí, pero no se puede hacer nada. Hay que descender. Ahora, me he enterado. Me he enterado a ver si veía que podía hacer por aquí. Esto es ascender para luego descender. Por favor, por favor. ¿No tengo que engancharme ahí? No, no tengo que engancharme ahí. No sé dónde tengo que engancharme, tío. Joder, con las escaladas por este lado, eh. Bueno, venimos arriba, eh. No sé si puedo saltar aquí. Al lado de abajo. A ver, pero por aquí hay un camino claro. Este. Bueno, claro hasta que llegue a este punto. Y aquí, en este punto, ¿hacia dónde voy? Pues a engancharme ahí. Ahí no me tengo que enganchar. Pues a engancharme. Engancharme aquí. En esa madera de ahí. Claro que eso no es lo que tengo que hacer. ¿Tirarme desde aquí? No tengo que tirarme desde ahí. No sé dónde tengo que ir por ese lado. Igual no es por ese lado porque... Veo posibilidades por ahí. Hay que descender. Muy bien, hay que descender. Como haciendo. Tío, os juro que de verdad no lo veo. No lo veo, tío. No lo veo, no lo veo. ¿A dónde voy? Os juro que no entiendo nada. Ya no puedo ir. Me he enganchado ahí a última hora. De aquella manera. Se ha caído. No me he dejado caer, eh. No me he dejado caer. Se ha caído sola. Se ha caído Lara sola. Se ha bobeado. Debo encontrar dónde se activa la maquinaria. Si estuviera bien puesta podría ser una escalera. Tengo que descender. Que sí, Lara. Que tienes que descender, ostias. Pero tendré que mirar por dónde hay que... Hay que subir o hay que hacer algo. Aquí hay que hacer... Hay que subir. Aquí se puede subir. ¿Y esto a dónde lleva? Por aquí es por dónde he venido. Es que por aquí es por dónde he venido. Por aquí no puede ser. Por aquí no puede ser porque es por dónde he venido. No, no, no. No sé. Os juro que no sé, tío. Estoy perdidísimo con esto, tío. Es que parece que es por allí. Por aquella pared de allí. Es eso y dices... Aquí, con toda la calma. Llegas hasta aquí. Subes. Llegas a la pared. ¿Y qué? ¿Y la pared qué? ¿Y la pared qué? Porque bajar no. No. Estoy viendo que voy a tener que parar... Y buscar en internet. ¿Cómo se pasa esto? Porque es que no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Estoy perdido. Estoy perdido. ¿Qué hago yo con esto, tío? ¿Qué hago yo? Estoy jilipollas, en serio. Estoy jilipollas. Estoy jilipollas. Las mecánicas nuevas, tío. Las mecánicas nuevas. Tío, pero el juego también me puede dar un consejo, tío. Me puede recordar el juego, que esta mecánica existe. Y claro, yo lo... Lo solta. Increíble, había que hacer rappel, había que hacer rappel, y yo pues estaba cegado y olvidándome de que se podía hacer rappel. Un poco loqueado esto, eh. ¡Joder! Madre mía, cómo va esto, eh. Madre mía, cómo va esto y qué liaditas, tío. Qué liaditas, chaval. Vale, qué tal la cuarta J, ¿no? Sí, supongo que tiene buena. Sí, impresionante. Impresionante también el tipo que he estado yo para sacarlo de rappel, tío. Sí que es impresionante. ¿Y aquí a dónde voy? No, pues no era ahí arriba. Pensaba que me tenía que agarrar ahí arriba. No, no me tenía que agarrar ahí arriba. Pues nada, alguien me explica dónde me tengo que agarrar ahora. Te percures. Vale, mira, es en esta pared de aquí. Y eso simplemente tenía que esquivarlo. Espérate a que pase esto, ¿no? Vale. ¿Tú ves? Vale. Sí, vale. Vale. Sí, después de media hora, pero vale. Pero vale, 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 vale. Tío, con lo fácil que han sido de esas anteriores pruebas, y llega ahora la prueba esta del águila. Y madre mía, la prueba del águila con el parkour, con los saltos estos. Y con las cosas. Las cosas. Vale. Lo tenemos. Llegamos hasta aquí arriba. Ahora aquí arriba, ¿qué? Hay un árbol ahí, muy bonito el árbol, pero no creo que tenga que ir hacia el árbol. Tengo que ir por este camino. Yo voy a colgarme aquí, pero parece que no. Parece que no hay que colgarse. Vale, si no hay que colgarse, ¿por qué agarrarse a algún sitio? No, pues ahí a ese paro no tenía que saltar. Ahí no tenía que saltar. Vale, he intentado algo. Así. Pues vamos otra vez al mismo sitio. A ver qué posibilidad veo. No he visto ninguna. Parte esa. Alguna deberá haber. Alguna habrá. Alguna habrá. Bájate. Alta. Llegamos aquí otra vez. Segunda llegada aquí. Sí, mejor subir más arriba. Vale, eso lo tenemos todos claro. Bastante claro. Claro. Ahora bien, ¿cómo subimos más arriba? Pregunta es esa. ¿Se quiere que se quiera subiendo? Pero ¿cómo? ¿Desde dónde? Aquí delante hemos visto que no es. A los palos de ahí arriba no llego. Y no puedo tirarles tampoco ninguna cuerda ni nada. Pared escarpada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada para salir por aquí fuera. ¿Un poco? No hay nada. Esto está aquí abierto. ¿Que esto está aquí abierto? No sé si quiere decir algo. Antes al círculo no ha bajado, tío. Y ahora sí le doy y baja, tío. Me está vacilando. Mira, no sé si me está vacilando, pero antes le he dado y no ha bajado. Y ahora sí. Pues habrá que buscar aquí a lo mejor la forma de subir. Nada, ¿no? O nada, ¿no? Que va mejorando el nivel de mame. Y hay que subir. Ahí no hay que subir. Por ahí no hay que subir. A ver, esto era solo para coger ese... ¿Monolito ese? No me lo puedo creer. Tiene que haber algo aquí, ¿no? ¿Esto solo era para eso? No. Que tiene que... El camino tiene que estar por aquí fuera. El camino tiene que estar por aquí fuera. Baja. Baja. El camino tiene que estar por aquí fuera. Esto no se puede subir. Tirando el paiole, pero no... Aquí no. Engancha. No engancha paiole ni mierdas. No, no, aquí no engancha. Aquí no engancha nada. Tío, pues... Me he vuelto a perder. Me he vuelto a perder. Me he vuelto a quedar bloqueado, tío. Me estoy quedando demasiado bloqueado en esta parte que... Unos puzles de mierda y unos caminos de mierda y... Y de verdad, me desespero. Es que no veo ningún camino a seguir. ¿Veis? Allí, aquella pared de la izquierda. ¿Sí? Mira, ahí hay para subir. Nada, nada. He probado saltando con el paiole y no. Ahora tenemos que hacer otra vez todo el recorrido de mierda. Volver al mismo sitio. Y volver a quedarme ahí. Porque es que no veo la forma de... Llegar a ningún sitio, de ninguna parte. Ni en nada, tío. Vamos, joder. Pero bueno, vamos. Vamos, no, no, no. No sé a qué vamos, no sé a qué vamos. Tío, tiene tantas mecánicas ya el juego que... Igual hay alguna facilísima que yo me estoy perdiendo y... Hay que llegar hasta allí arriba. Esto aquí tiene para enganchar con cuerda, pero porque aquí no hay ninguna zona de cuerda ni hay nada. Esto no es la entrada, tío. Estoy otra vez en la entrada. A ver, ¿qué hago aquí otra vez? No me acuerdo ahora mismo que he vuelto por el mismo camino. Estaba volviendo por el mismo camino. Estaba volviendo por el mismo camino. He saltado para que no me matase a eso y he saltado igualmente. Estaba volviendo por el mismo camino. ¿Qué estoy haciendo, tío? Mejor subir más arriba. Mejor subir más arriba. Mejor subir más arriba. No sé cómo he llegado hasta aquí. ¿Qué hago aquí? Estoy otra vez en el mismo sitio, ¿verdad? Estoy otra vez en el mismo sitio. Lara, estaría bien que no te caigáis estos. Vale, he llegado hasta aquí. Eso estaría agarrado con la cuerda. Aunque no se vea, está agarrado con la cuerda. Tiene que haber algún otro sitio al que yo pueda ir, ¿no? Mira, voy a parar aquí. No se vea, está agarrado con la cuerda.